que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre vitolías el día de hoy estuvo compartiendo en sus historias de instagram literalmente cómo promociona los juegos los casinos que esto pues obviamente casinos en línea donde haces apuestas donde metes dinero etcétera como muchos sabemos pues eso lo estoy promocionando hace muchísimo tiempo vitolías pero ese no es el caso el caso es que si tiene que ver eso porque porque en un video de esos que vitolías compartió se escucha a su esposa o ex esposa hablar con otra persona lo que se confirma es que ellos están juntos y que solamente hay dos o tres cositas por cual están haciendo esta situación de que se separaron una para ya ella se salga a las redes sociales y que ya no le caiga hey que le llega a vitolías otra pues para subir su rating para subir para llamar la atención así como los artistas hacen de que engañaron a su mujer que esto y que el otro pues obviamente para hacer polémica y crear controversia no sé si eso esté buscando vitolías y la esposa ya como muchos sabemos pues vitolías sube vídeos y obviamente no tiene el alcance que tenía antes y eso preocupa muchísimo y yo siento que por ahí va esta cosa ya que obviamente las personas se quedan con esta intriga que fue lo que pasó porque obviamente su esposa subió unas historias y muchísima gente aún se sigue preguntando qué pasó y por qué vitolías no ha salido a hablar es por la situación de que a lo mejor están creando controversia en estos días dónde va güey a ver échate los policías que te echas cuando no está mi papá antiverga salió un juego nuevo pleba de mexbet que me llamó la atención anoche está muy chingón cada piquete son de 6 pesos ahí me gané 6 o sea vean el saldo aquí ahí va otro ahí me volví a ganar otro 6 ahí no fíjense ya que rompamos esa pelota vamos a recuperar todo el dinero y vamos a ganar cuenten los golpes que le di y lo que se va a sumar y vamos a ganar ahí va ya me la rompemos ahora en cuanto la rompamos se hace la machaca qué bole que les dije así está el rollo con este nuevo juego ahorita les voy a enseñar otro también el juego es el que acabo de jugar plebada es este que está aquí en la pura esquina el del dragón este también del elefante está chingón déjense los pongo y les explico cómo está el rollo de este nomás que cargue este es normalmente como el que todos conocemos y se avienta el giro y en el primero nos ganamos 10 pesos así sucesivamente le da uno y es la suerte de hume nos caen los tres elefantes y hacemos miren ahí se ganaron 216 pesos hacemos algo bien vamos a volver a darle para todo el que lo quiera jugar ahí está ahí se nos salieron 3 a ganamos 20 pesos miren jubile ahora volvimos a ganar 160 ese sí está el rollo y como es el de costumbre plebada este no tiene falla y ya vamos con una feria jubile y bueno obviamente si todos miraron el video de este captura de video de lo que está él promocionando se pudieron dar cuenta que la esposa de Vitolías habló en varias ocasiones o creen que sea otra mujer no sabemos lo que sí es que se escuchó la voz de una mujer y posiblemente sea la esposa de Vitolías y que todo eso fue mentira pues para crear controversia como ya muchos artistas agrupaciones lo hacen crean controversia con sus propias esposas con sus propias madres de sus hijos solamente pues para obviamente crear controversia comentanos que es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós adiós adiós